Hoy venimos ante Ti a lavarte, mi Señor. Ante Ti me postraré para darte adoración, hoy venimos ante Ti. Alabarte, mi Señor, ante Ti me postraré para darte adoración. Jesús, necesito de Ti, necesito de Tu amor. Jesús, necesito de Ti, necesito de Tu amor. Señor, derrama Tu gloria sobre mí. Envía, Señor, en mi deducción. Señor, derrama Tu gloria sobre mí. Y llena, Señor, este corazón con Tu amor. Amén. 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 Necesito de ti, necesito de tu amor, Jesús, necesito de ti, necesito de tu amor. Te rama tu gloria sobre mí, el mío Señor. En mi deducción, derrama tu gloria sobre mí. En mi deducción, derrama tu gloria sobre mí. En mi deducción, derrama tu gloria sobre mí.